Ellos tienen un enfoque de la lesión renal de este estilo clínica, ¿no? Como la insuficiencia pre-renal, renal y post-renal, considerando todo lo que está por delante de la vasculatura renal a lo pre-renal. Procesos cardíacos, hipovolemia, etcétera, etcétera, ¿no? Patología renal, propiamente dicha, parenquimatosa, que condiciona disfunción de la función renal. Y patología obstructiva o post-renal, ¿no? Cálculos, piedras, tumores, todo lo que está a partir de la pelvis renal para atrás, ¿ya? Entonces, ese es el enfoque clínico. Y también clínicamente hay dos términos que son muy interesantes en relación a la función renal. La asoemia, con la elevación de los BUM, ¿no? Y la uremia, no es lo mismo asoemia que uremia. Asoemia es un hallazgo laboratorial, claro, frente a la sospecha de un proceso patológico renal. Pero uremia es una alteración de la función renal que cursa con asoemia, y pero que se manifiesta clínicamente con una serie de alteraciones en diferentes órganos y sistemas, ¿ya? Bueno, y desde el punto de vista de la patología, podríamos definir también otro enfoque de la insuficiencia renal, de la disfunción renal, ¿no? No necesariamente de la insuficiencia renal, en una insuficiencia parcial y en una insuficiencia total, ¿no? Esta clasificación, la saqué del Stephen Low, no es aceptada por los urológos, no es la que manejan los nefrólogos, mucho menos los nefrólogos, diré. Pero me parece muy interesante estas alteraciones parciales de la función renal y esta alteración total de la función renal, ¿no? La aguda que cursa con hiperasoemia de comienzo reciente, asociada a oliguria y anuria, ¿no? Y o anuria, y que es potencialmente reversible, y la insuficiencia renal crónica que cursa con una uremia, o sea que ya hay síntomas, ¿no? Aparte de asoemia, hay uremia prolongada y progresiva, ¿ya? Y los cuadros o síndromes de insuficiencia renal parcial, tenemos el síndrome nefrítico, el síndrome nefrótico, la proteinuria de carácter no nefrótico, a veces una proteinuria leve, a veces una hematuria también microscópica sin llegar al síndrome nefrítico, etc., ¿no? La hematuria aislada, que se llama. Entonces, tenemos todos estos cuadros para valorar la función renal, ¿sí? Y estos procesos patológicos se pueden deber a lesiones que afectan, ya sea una alteración presrenal, una alteración renal, o una alteración posrenal, ¿no? Podemos encontrar defectos tubulares renales, infecciones y litiasis, ¿no? Los defectos tubulares renales son los que más frecuentemente se acompañan de alteraciones en la función urinaria, la poliuria, la nituria y trastornos hidroelectrolíticos, las infecciones con la pielonefritis, las cistitis que cursan con bacteriuria, piuria o ambos, y la litiasis que puede dar un dolor tipo cólico, el cólico renal, hematuria o ambos, ¿no? Bueno, y todos estos cuadros van a medirse, la mejor manera de medir la función renal es a través de la medición del volumen del filtro glomerular que lo podemos categorizar en varios aspectos, ¿no? De acuerdo a la disminución de la capacidad de filtrar la orina por parte, de filtrar la sangre por parte del riñón, ¿no? Una disminución de la reserva renal del 50%, es un cuadro relativamente no muy importante todavía, una insuficiencia renal propiamente dicha entre el 20 y el 50% de la homacidad del volumen de filtro glomerular, un fracaso renal cuando hay menos del 20% del volumen de filtro glomerular por parte de los riñones, y una insuficiencia renal terminal cuando el volumen de filtro glomerular es menor al 5%. Bueno, este es un enfoque, entonces, clínico patológico, un poco heterogéneo, ¿no? Hablaremos de la hiperasoemia. Les he dicho que la hiperasoemia es un hallazgo laboratorial importantísimo que corresponde a una elevación del nitrógeno ureico sanguíneo, o BUM, ¿no? Y de los niveles de creatinina, esto es lo que más frecuentemente pedimos en los procesos de función renal, ¿no? Las pruebas de función renal. Están relacionadas con una disminución de la tasa de filtro glomerular, lo que decíamos, y la oremia, que es la hiperasoemia asociada a expresión clínica, ¿sí? Es una condición, los clínicos hablan de la oremia como una condición sine qua non para hablar de insuficiencia renal crónica, sobre todo, que ahora se trata de hablar de enfermedad renal crónica, ¿no? Bueno, y la oremia cursa con estas alteraciones, ¿no? Como complicaciones de la insuficiencia renal crónica a nivel de los líquidos y electrolitos, a nivel del calcio, el fosfato y a nivel hueso, a nivel hematológico, cardiovascular, cardiopulmonar, gastrointestinal, neuromuscular y cutáneo. Vean cuántas alteraciones pueden surgir de manera secundaria a la enfermedad renal crónica que coinciden con la oremia, ¿no? Con la oremia. Veamos algunos, por ejemplo, la anemia en cuanto a relaciones hematológicas, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca crónica, el edema pulmonar, la pericarditis uremica, que cada vez se ve con menos frecuencia desde el advenimiento de la hemodiálisis y, claro, los trasplantes renales. En los síntomas gastrointestinales pueden ser náuseas, vómitos, puede haber hemorragia digestiva, esofagitis, gastritis, colitis, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de signos y síntomas asociados a trastornos como, asociados a la oremia, ¿no? Trastornos asociados a la oremia. Bueno, y ahora vamos a ver el tema que nos compete hoy junto con las anomalías vasculares. Entonces, tenemos primero las anomalías congénitas o del desarrollo, ¿no? Vean ustedes, afectan estas alteraciones, aunque no todas son clínicamente significativas, al 10% de los recién nacidos, ¿sí? Y pueden llegar, en última instancia, a constituir el 20% de las causas de insuficiencia renal crónica en infantes, ¿ya? Y la mayor parte de estos defectos del desarrollo se deben a genes heredados, o sea que tienen un trasfondo genético. ¿Y cuáles son esas anomalías congénitas? Las podríamos categorizar en varios aspectos, ¿no? De acuerdo a la cantidad de tejido renal, en hipoplasia unilateral o bilateral, o nefromegalia y o riñones supernumerarios. Esas son las alteraciones cuantitativas, diríamos, del tejido renal. Con alteraciones en la posición, la forma y la orientación de los riñones, tenemos la ectopia, ¿no? Un riñón pelviano, por ejemplo, una ectopia renal. La fusión de los polos, por ejemplo, ¿no? Del famoso riñón en herradura. Lobulaciones fetales persistentes, que son extraordinariamente frecuentes y que no tienen significación clínica. No son patología, realmente. Son solamente persistencia de las lobulaciones fetales, porque el riñón es la asociación de múltiples lobulitos, ¿no? Que se van fusionando y que, en general, en la mayor parte de las personas desaparecen los signos de esta fusión. Pero, en algunas personas, en las autopsias, se ven muchas lobulaciones fetales persistentes. Y alteraciones de la diferenciación de las estructuras renales, ¿no? Ahí tenemos el gran grupo de las enfermedades quísticas del riñón. Bueno, seguimos con las anomalías congénitas y vemos algunas de cantidad y de disposición. Por ejemplo, estas serían las más importantes. La agenesia o ausencia renal. Si es bilateral, obviamente es incompatible con la vida. Y si es unilateral, condiciona una hipertrofia compensadora en el otro riñón, en el riñón presente, ¿no? Y el desarrollo de una glomerulosclerosis progresiva e enfermedad renal crónica muy frecuente, ¿sí? Entonces, esta hipertrofia compensadora no es tan fisiológicamente eficiente como quisiéramos esperar. Sí compensa, pero tiene mayor riesgo de sufrir patologías como la glomerulosclerosis progresiva e incluso la enfermedad renal crónica, ¿no? La hipoplasia, que es menos grave, puede ser unilateral por regla general, ¿no? Casi siempre es unilateral. La ubicación ectópica de los riñones por encima del borde pélvico o en plena pelvis, el riñón pélvico, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un riñón pélvico, un riñón alto. Sí, el riñón normalmente debería estar acá, pero puede estar muy abajo o puede incluso estar por encima del diafragma, ¿no? Alteraciones ectópicas por encima del borde pélvico o en plena pelvis y puede tener como consecuencia de esta ubicación anómala tortuosidades en el ureter, ¿no? Que favorecen obviamente la obstrucción urinaria, la estasis y la infección bacteriana porque la estasis siempre condiciona no solo en las vías urinarias sino en cualquier conducto la estasis favorece la infección, ¿no? Peor aún si está comunicada de alguna manera con el exterior, ¿ya? Y luego tenemos el riñón en herradura, la fusión de los polos superiores e inferiores. Aquí tenemos algunos ejemplos en nuestros dibujitos, un riñón doble, ¿no es? Un riñón largo con doble pelvis y doble sistema arterial genal, ¿ya? Aquí tenemos una reduplicación que tiene doble sistema piel localicial pero solo una arteria y aquí tenemos una arteria accesoria, una o múltiples arterias accesorias que irrigan el riñón. Se llaman también arterias supernumerarias. Y ya vimos lo de la localización aberrante, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo típico de un riñón en herradura donde se ve que se han fusionado los polos, ¿sí? El polo inferior es creo que más frecuentemente el que se fusiona pero por otra parte la función genal está conservada porque todo el resto de la arquitectura está conservada. Excepto que venga un cubano y le saque un riñón pensando que es un solo riñón y le saque todo el riñón en herradura. O sea, los dos riñones, ¿no? Muy bien. Fusión de los polos superiores e inferiores. Les decía que el inferior es el más frecuente. Aquí tenemos un doble sistema pielo ureteral aquí tenemos otra vez un riñón en herradura pero todo lo demás está más o menos conservado. Además se pueden ver los lóbulos la persistencia de los lóbulos fetales. Estas lobulaciones son bastante grandes, ¿no? Aquí tenemos lo mismo un sistema doble aquí un sistema una ectopia vean el riñón pélvico ¿sí? Y aquí tenemos un sistema pielo duplicado y aquí tenemos una hipoplasia del riñón ¿no? Una hipoplasia del riñón unilateral por debe general que es compensada por el otro riñón ¿no? Bueno, y ya hemos visto los demás. ¿Ok? Y ahora empezamos con las enfermedades quísticas renales hay múltiples lesiones quísticas no neoplásicas obviamente que tienen los riñones que pueden tener los riñones tenemos miren en esta clasificación varios tipos de lesiones quísticas no neoplásicas y lesiones quísticas neoplásicas en estos el nefroma quístico el nefroblastoma quístico parcialmente diferenciado y cambios quísticos multifocales en el tumor de Williams ¿no? o nefroblastoma. Pero esto es lo que nos interesa ahora las displasias multiquísticas renal la displasia poliquística renal aquí tenemos la poliquistosis renal del adulto y la de la infancia la enfermedad quística medular el riñón medular en esponja está en este grupo el complejo nefronoptisis enfermedad quística medular los quistes renales simples que aunque ustedes no crean un alto porcentaje de los que me están escuchando debe tener algún hito por ahí los quistes renales adquiridos pues asociados a la diálisis a la hemodiálisis o a la diálisis peritoneal a la hemodiálisis sobre todo y los quistes pararenales ¿no? aquí tienen ustedes una gran cantidad de quistes pero vamos a estudiar solo los más importantes la displasia renal poliquística y las poliquistosis renales ¿no? aquí tenemos algunas imágenes de este mismo texto de la Universidad Católica de Chile en donde vemos el riñón en esponja el riñón multiquístico infantil el riñón poliquístico del adulto el riñón quístico transformación por obstrucción ureteral ¿no? bueno vamos a ver primero que nada las dos patologías más relevantes de esta alteración el riñón multiquístico infantil y el riñón poliquístico del adulto ¿sí? esta del adulto es una anomalía autosómica dominante mientras que la de tiempo infantil es no hereditaria o no tiene un patrón hereditario muy importante es frecuentemente unilateral mientras que el del adulto es siempre bilateral ¿sí? conserva la morfología aquí hay pérdida de arquitectura renal los quistes son de diversos tamaños en el infantil y los quistes son pequeños y más o menos semejantes en el del adulto hay aquí el tejido renal es poco reconocible a simple vista y en cambio en el adulto se puede reconocer a simple vista hay asociación con otros tejidos embrionarios sin otros tejidos embrionarios en el parínquima renal y se asocian ambos a condiciones quísticas sobre todo en otros órganos diversas malformaciones en otros órganos ¿no? aquí por ejemplo en el del adulto hay quistes hasta en el 50% en el hígado páncreas 10% pulmones 5% vasos 5% etcétera bueno empezaremos con la el desarrollo de algunas de las más importantes de estas anomalías del desarrollo la enfermedad renal poliquística del adulto decíamos que es una enfermedad dominante y está relacionada con mutaciones de la del gen de la polisistina 1 y de la polisistina 2 o fibrosistina pkd1 pkd2 ya van a condicionar defectos de las de las interacciones en la formación célula a célula y célula matriz lo que va a determinar una alteración del crecimiento y o diferenciación del epitelio tubular si va a haber una matriz de este celular anormal una proliferación celular una secreción de líquido que va acumulándose a nivel de estos conductos dilatados además va a haber una lesión vascular inflamación y fibrosis intersticial estas estas enfermedades morfológicamente se caracterizan por riñones multiquísticos bilaterales siempre bilaterales grandes son riñones inmensos y en detalle podríamos ver nefronas funcionales dispersas y comprimidas entre los quistes si en las fases avanzadas puede complicarse con inflamación intersticial y fibrosis se asocia hemos dicho a quistes hepáticos esplénicos y también a malformaciones vasculares como los aneurismas saculares ¿sí? clínicamente se parece mucho la presentación clínica de todas estas lesiones sobre todo cuando se complican hematuria dolor en el flanco infección urinaria cálculos urinales hipertensión ¿ya? y puede haber pueden ser palpables puesto que son multiquísticos bilaterales grandes ¿no? en el 5 a 10% de los casos hay progresión a la enfermedad renal crónica a partir de los 40 a 60 años tienen imágenes de este tipo de malformación ¿sí? tenemos la macro vean los quistes más o menos semejantes no tienen que ser exactamente iguales pero son más o menos semejantes y en la micro se ven también que son relativamente semejantes están tapizados por un epitelio cúbico y hay fibrosis entre los quistes y hay áreas donde se conserva el parénchima renal donde se ven corpúsculos renales de malpilli conservados túbulos etcétera etcétera la enfermedad renal poliquística infantil ¿sí? esta es una enfermedad relacionada con alteraciones autosómicas excesivas o no necesariamente ¿sí? un amplio rango de mutaciones del gen de la fibrosistina ¿sí? hay tres hay diferentes formas las formas perinatal neonatal infantil y juvenil y esto le da gravedad variable la enfermedad adrenal crónica es variable y la muerte es en la lactancia o la infancia o sea que tiene menos buen pronóstico bastante mal pronóstico y morfológicamente lo que vamos a ver son riñones quísticos también grandes al nacer ¿ya? puede ser bilateral o puede ser unilateral cuando es bilateral múltiples conductos colectores dilatados a nivel de la unión córtico-medular como estamos viendo aquí tapizados por células cuboides también ¿sí? pueden haber elementos no renales cartílago etcétera ¿sí? y puede haber una diferenciación biliar anormal ¿no? este es un corte del hígado donde se puede ver a nivel de las áreas portales una presencia de conductos biliares alargados y aquí tenemos los conductos colectores corticales dilatados con atrofia de los conductos contorneados y fibrosis intersticial ¿sí? eso es lo que se ve vemos estos riñones gigantes en una autopsia de un recién nacido vean los los quistes cortico-medulares dilatados y en el hígado estas alteraciones ¿no? proliferación de los conductos biliares y una diferenciación biliar anormal hay otra alteración riñón en esponja medular que es también autosómico dominante cursa con un cuadro clínico semejante relativamente semejante maturia cuando se complica infecciones urinarias litiar senal recurrente tiene un curso clínico relativamente benigno y como hay afectación cortico-medular pero sobre todo medular va desplazando la corteza hacia la periferia convirtiéndole en una pequeña un pequeño ribete cortical nada más y todo el resto de la médula renal está transformada en estos quistes medulares ¿no? se puede ver estos quistes medulares en la burografía escritora son riñones pequeños más bien de superficie granulosa y deprimida los quistes medulares más prominentes a nivel de la unión córtico-medular un poco como la poliquistosis infantil y quistes pequeños en la corteza ¿no? quistes grandes en la médula y quistes pequeños en la corteza dando un aspecto de esponja estos quistes están tapizados por epiterio plano acúbico obviamente simple rodeados por células inflamatorias y fibrosis hay una atrofia cortical ya dijimos una atrofia cortical difusa y engrosamiento de las membranas basales de los tubos proximales y distales algunos glomérulos pueden estar hialinizados pero en general la estructura glomerular entre los quistes está conservada miren ese riñón en esponja medular parece una esponja de más realmente ¿no? vean los quistes córtico-medulares son grandes comprometen toda la médula y los corticales son un poquito más pequeños el complejo nefronostisis enfermedad quística medular es una enfermedad esporádica no familiar en el 20% de los casos puede haber una variante nefronostis juvenil familiar que es la variante más frecuente que está relacionada con una herencia autosómica recesiva displasia adrenal retiniana 15% autosómica recesiva y la enfermedad quística medular de inicio en el adulto 15% que tiene un genoma autosómico dominante que es lo que se ve en la clínica depresión salina poliuria detrás del crecimiento anemia puede llegar a la enfermedad renal crónica de comienzo progresivo a nivel de la infancia los genes comprometidos en el 5 locus 5 también la nefrosistina está alterada y morfológicamente vamos a ver quistes medulares eventualmente concentrados en la unión córtico medular vean se parecen mucho todas estas enfermedades hay concomitantemente atrofia tubular cortical y fibrosis intersticial los riñones están retraídos la displasia renal la displasia renal no tiene una alteración genética reconocida se trata de alteraciones en la diferenciación del metanefros frecuente asesión construcción piel ureteral estenos piel ureteral agenesia y atres ureterales también otras anomalías del tracto genital inferior y frecuente compromiso bilateral clínicamente se las identifica como una masa en el blanco la función renal contralateral es normal cuando no es bilateral el compromiso y el curso clínico es benigno si es unilateral obviamente y el fallo renal cuando es bilateral entonces lo que vamos a ver en la morfología en la histología persistencia de estructuras anómalas puede haber cartílago mesénquim indiferenciado tubos colectores inmaduros y por una organización lobular anormal casi siempre quistes de tamaño variable revestidos por epitelio plano en vez de cúbico aquí plano aquí vemos un poco de cartílago áreas donde está conservado y áreas quísticas como en este caso el quiste simple les decía que es muy frecuente son quistes que pueden ser diminutos o grandes y el peligro es cuando son grandes que se pueden romper incluso a un trauma mínimo ¿no? torácico o de la espalda o abdominal incluso pero por otra parte no condicionan alteraciones a no ser que sean múltiples ¿no? y aún así el daño en la función renal es mínimo entonces el mayor riesgo es su rotura que se puede complicar con hemorragia y luego tenemos la enfermedad renal quística adquirida ¿no? obviamente no tiene una relación genética y se trata de una degeneración quística sobre una nefropatía terminal asociada porque estos pacientes son dializados entonces si son dializados tienen que tener una enfermedad de base una enfermedad renal de base por la que están siendo dializados ¿no? y cursa con hemorragia eritrocitosis y neoplasia favorece el desarrollo de cáncer este este tipo de enfermedad quística adquirida y dependiente de la dialisis el pronóstico ¿no? sobre todo dependiente de la lesión de base por la cual está siendo dializado morfológicamente lo que vemos son quistes corticales y medulares múltiples tapizados a menudo por epitelio hiperplásico atípico aquí por ejemplo ya se está desarrollando un cáncer un carcinoma renal asociado a esta enfermedad quística adquirida ¿no? vean estas masas sólidas ya no son parte de la enfermedad quística así es que este epitelio hiperplásico atípico se ha ido paulatinamente convirtiendo en un carcinoma de células renales que es el más frecuente muy bien ese es el primer tema y ahora viene el segundo tema ¿me siguen escuchando? si doctor muy claro si doctor confuso eso de los quistes ¿no? muy bien ahora vamos a ver las enfermedades vasculares del riñón ¿si? enfermedades que pueden ser preglomerulares aquí tenemos la estenosis de la arteria renal la hipertensión arterial benigna y acelerada que ya un poco vimos cuando veíamos corazón cardiopatía hipertensiva los infartos renales la coagulación intravascular diseminada que comprometiendo al riñón o a los riñones y los procesos vasculíticos que no son exclusivos obviamente de los riñones ¿no? bueno enfermedades preglomerulares tenemos en asociación a vasculopatías lentamente progresivas ¿si? con una destrucción lenta de las nefronas fallo isquémico del fitoglomerular atrofia tubular e isquemia insuficiencia renal crónica y riñón terminal ¿no? y vasculopatías rápidamente progresivas con daño inmune mediado daño inmune mediado por la arteriola renal y la insuficiencia cardíaca ¿si? hay una disminución del fitoglomerular y desarrollo de necrosis hipóxica del epitelio tubular la estenosis de la arteria renal produce isquemia renal y puede producir hipertensión secundaria ¿no? tenemos como consecuencia aterosclerosis renal proximal y o de sus amas principales como parte de una aterosclerosis generalizada produce obviamente estenosis de la arteria renal e isquemia crónica y disfunción de todas las nefronas y que puede conducir a un riñón terminal atrófico el riñón no afectado sufre hipertrofia compensadora y la displasia fibromuscular arterial que es una patología de la pared arterial 2 a 5% de los casos de hipertensión de origen renal se deben a esta estenosis suponen una secuencia de actividad anormal del sistema renina angiotensina aldosterona y si se reconoce como causa de la hipertensión ¿no? entonces es susceptible de terapia para evitar la hipertensión mediante la colección quirúrgica ¿no? es una causa de hipertensión secundaria corregible quirúrgicamente esta estenosis de la arteria renal la nefrosclerosis asociada generalmente a hipertensión arterial ¿no? las lesiones renales asociadas a la esclerosis de las arterias renales y de las arterias de pequeño calibre hay un engrosamiento de la pared de los vasos renales por hialinización con estrechamiento de su luz y disminución permanente del flujo de hipertensión benigna ¿no? y está directamente relacionada con la hipertensión arterial de larga evolución que es más o menos fácil de controlar con el tratamiento médico son más frecuentemente afectados los de raza negra obviamente los hipertensos y los diabéticos hay el desarrollo de una atrofia isquémica difusa de las nefronas una cicatrización simétrica y difusa del estroma riñones pequeños pálidos y de superficie granular y es de evolución lenta pero que con el tiempo llega a la insuficiencia genal crónica aquí tenemos justamente una hialina una esclerosis hialina de las paredes arteriales y también tenemos una esclerosis glomerular esta debe ser una esclerosis nodular entrena de Kim Steele-Wilson asociada a la diabetes entonces la diabetes la hipertensión y algunas otras patologías menos frecuentes son las causantes de esta nefrosclerosis benigna luego tenemos la nefrosclerosis maligna que es una enfermedad genal asociada con una fase acelerada de hipertensión aunque puede surgir en normotensos generalmente surge sobre añadida a una hipertensión esencial benigna preexistente la hipertensión acelerada que condiciona una condición genal crónica preexistente también plomerulonefritis nefropatía por reflujo o esclerodernia hay necrosis fibrinoide de las paredes vasculares arteriopatía hiperplásica en vez de yalinización solamente hay necrosis fibrinoide y arteriopatía hiperplásica de la íntima que compromete incluso la media de las arterias pequeñas hay posteriormente glomerulitis esclerosante se llama y microangiopatía trombótica glomerular como complicaciones esto es lo característico de la nefrosclerosis maligna en la patología en las autopsias o en las biopsias 5% 5% de los pacientes hipertensos van a cursar con una nefrosclerosis maligna sobre todo los que tienen hipertensión acelerada trombosis intervascular y arteritis esto condiciona una isquemia renal con estimulación del sistema renina angiotensina aldosterona y de otros sistemas provocadores de vasoconstricción la regla es la progresión a la insuficiencia renal crónica y la uremia y aquí tenemos los hallazgos histológicos clásicos miren esta proliferación de la íntima y de la media en catáfilas de cebolla y aquí tenemos básicamente lo mismo pero aquí hay una necrosis fibrinoide de la pared de esta arteria una necrosis fibrinoide de la pared de esta arteria bueno y tenemos la microangiopatía trombótica las microangiopatías trombóticas tenemos el síndrome hemolítico-urémico puede ser clásico del adulto familiar o idiopático ¿no? asociada a la púrpura trombocitopénica trombótica el clásico infantil relacionada con infecciones de E. coli productor de verocitotoxina la del adulto asociada a una infección también generalmente bacteriana anticuerpos antifosfolipídicos en los síndromes de hiper coagulación perdón hipercoagulación la presencia de anticonceptivos complicaciones del embarazo algunos fármacos radioterapia y esclerodermia estas enfermedades se caracterizan obviamente por la formación de trombos ¿no? hay anemia hemolítica microangiopática trombocitopenia insuficiencia renal y manifestaciones de la coagulación intravascular diseminal lesión endotelial como en una especie de vasculitis y agregación intravascular de plaquetas entonces hay necroscortical renal focal engrosamiento de la pared capilar glomerular con depósitos de fibrina y tumefacción endotelial hay alteración del mesangio con mesangiolisis y alteraciones arteriolares con necrosc fibrinoide hiperplasia de la íntima y lo característico la formación de trombos por último tenemos los infartos renales que pueden ser de origen embólico o más raramente trombótico entonces tenemos émbolos provenientes del corazón de trombos murales o del endocarditis vegetante o de aneurismas aórticos van a dar infartos anémicos no hemoságicos pueden ser únicos o múltiples y estas son áreas irregulares o más clásicamente áreas triangulares de base cortical y vértice medular y tienen como son anémicos tienen un color blanquecino clínicamente se caracterizan por un dolor espontáneo a la palpación costo-vestebral y hematuria tenemos un infarto triangular vean la base cortical el vértice medular y aquí tenemos la zona de necrosis coagulativa aquí se mantiene la arquitectura renal relativamente bien pero aquí está como sombras nada más sombras no y la coagulación intervascular diseminada en el curso de cualquier alteración que determine esta patología vean la cantidad de trombos que se han formado en los vasos de menor calibre generalmente no vean estos trombos son organizados no son como congestión como aquí aquí hay organización lo mismo aquí está organizado no es congestión vascular bueno y las vasculitis las vasculitis que pueden comprometer al riñón no tenemos las vasculitis de vasos pequeños que son las más frecuentes las de vasos medianos de mediano calibre y las vasculitis que comprometen a los grandes vasos las que tienen que ver con con el riñón sobre todo a nivel glomerular son las de vasos pequeños las arterias intermedias las interlobares por ejemplo con las vasculitis asociadas a vasos de mediano calibre y de las grandes vasos grandes las arterias de la arteritis de células gigantes y la arteritis de tacayazo que no es el sitio más frecuente de estas arteritis entonces tenemos aquí muchos tipos de vasculitis en la púrpura de la vasculitis crioglobulinemia que produce alteración a nivel glomerular vasculitis glomerular y cursa con un cuadro clínico de nefritis los anticuerpos antimembrana basal glomerular asociado a vasculitis en el síndrome de Woodpaster que también compromete el glomérulo y cursa con nefritis las vasculitis asociadas a ANCA tenemos la granulomatosis de Wegener la poliangitis microscópica y el síndrome de Schurr-Strauss entonces aquí hay compromiso de los capilares glomerulares pero también de arteriolas aferentes y eferentes e incluso de arteriolas interlobares curso con una nefritis entre entre las de vasos medianos está la poliarteritis nodosa que síndrome que este sí se acompaña generalmente con necrosis fibrinoide de su pared y que compromete vasos de calibre intermedio interlobares y que puede provocar infartos isquémicos o hemorragia y la enfermedad de kawasaki que también puede provocar comprometer las arcuadas o las interlobares y producir infartos y hemorragia y o hemorragia podríamos decir bueno y ahí sería el capítulo este de riñón sí en la próxima clase vamos a avanzar glomerulopatías ya está bien doctor muchas gracias hasta la próxima semana doctor